¿Qué es buscar modelos que los hay de una cosa negativa que colapsa una ciudad y que crea un halo negativo a la ciudad como la gestión de los residuos en algo que realmente sea eficiente y que pueda servir para otros usos? Nuestro plan visión o el equivalente son distintos planes que siendo a largo plazo no son de 30 o de 40 o de 50 años, son normalmente planes a 10, 12, 15 años. Por ejemplo, nosotros iniciamos en el 94.1 un plan con referencia al 2010, pero en el 2006, fruto del alto grado de ejecución del mismo y de la inserción de un evento importante que nos estaba contemplando, como la realización de la Exposición Internacional 2008 en Zaragoza, se modificó y se hizo un segundo plan en el 2006. Y en el 2011 hemos aprobado el tercero, que sí que tiene una vigencia de 10 años que va hasta el 2020, que es la Estrategia Zaragoza 2020. Nosotros tenemos una experiencia de ya una tradición recorrida de 15 años formando a directivos públicos locales de toda América y podemos hacer una especialización muy concreta dedicada a Puebla. Este es uno de los instrumentos que estamos barajando, que lógicamente no me corresponde a mí anunciar ni aprobar, simplemente estamos en contacto para ofrecer y para concretar. Serán los responsables del plan los que en su momento o los de la alcaldía, pero yo creo que será el plan, porque estamos hablando siempre con el plano. Estamos hablando de, yo represento en este caso a Negrópolis, y el implano, dos entidades de la ciudad, de nuestras ciudades respectivas, que se dedican a la gestión de la planificación de la estrategia. No podemos hacer ciudades autárquicas, cerradas. Tenemos que hacer ciudades que tengan su problemática y su idiosincrasia propia, su propia identidad, pero fruto de su propia identidad y de sus habitantes, de sus pobladores, es necesario proyectarlas hacia el exterior y es necesario que la ciudad, y en concreto Puebla, forme parte de plataformas y de redes de ciudades y que traje estrategias y alianzas conjuntas. Esto quiere decir que podrá hacer marketing de su propia ciudad y de sus necesidades y ofertar sus propias fortalezas. En este sentido, ganará credibilidad también para sus poblanos, para sus ciudadanos y el efecto exterior también prolongará en hacer una mejor ciudad de puertas a la misma. Estos son los dos grandes temas que estamos hablando, formación para dirección y planificación y sobre todo el fomento de la proyección exterior en base a estrategias que nosotros venimos.